El mantenimiento de la distancia social es una de las condiciones indispensables para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el desarrollo de las diferentes fases del desconfinamiento. Este bono garantiza el cumplimiento de ese requisito, se destaca desde el ayuntamiento, ya que la apuesta realizada por el consistorio en los últimos años para crear una ciudad dirigida al peatón se ha convertido en un valor añadido en ese sentido. El municipio cuenta con 120 calles peatonalizadas en su núcleo urbano, incluida la céntrica calle Terraza, a la que se suman los 18 kilómetros de corredor litoral y el cierre al tráfico puntual el domingo de algunas vías, como el tramo de la avenida de España entre la rotonda de Hércules y la de la Unión Europea. Todo ello favorece las salidas permitidas para pasear con niños o para las previstas, para los mayores o para realizar deporte, toda vez que ya se permite el tránsito por espacios como el paseo marítimo, el corredor litoral, la playa y las zonas verdes, cumpliendo las correspondientes medidas decretadas por el Gobierno. De este modo, Estepona dispone de más de 50.000 metros cuadrados de zonas peatonales dentro del centro urbano de la ciudad, lo que sitúa a la localidad a la cabeza de las ciudades que ofrecen mayores garantías a sus ciudadanos para que dispongan de espacios libres para evitar aglomeraciones y cumplir con las normas de distancia social. La apuesta municipal por una ciudad sostenible y abierta al peatón sigue viva y en la actualidad está en marcha el procedimiento para la renovación de 11 nuevas calles que suman un ámbito de actuación de otros 10.000 metros cuadrados.